Sí, mi amor. Sí, ya llegué a la casa. No te imaginas lo que acabo de ver aquí, cerquita en la calle. Dos mujeres allí, dos muchachas, haciéndose cariños, besándose a lo que hemos llegado en este mundo. Sí, chico. Menos mal que nosotros criamos bien a nuestro Eduardo José. Un hombre serio. Un macho, pues. Sí. Bueno, mi amor, te espero en la noche. Sí, yo te hago tus arepas. Un beso. Mamá. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Bien. Tengo algo que decirte. Cuéntame. ¿Y una carta? Sí. Bueno, déjame ponerme los lentes. Para ti, mamá. No soy exaterrestre. No soy anormal. Soy una persona llena de sentimientos lindos. Soy un espíritu soñador. Soy quien ama a su familia por encima de todo. Soy homosexual. Soy un espíritu soñador. 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 Soy un espíritu soñador.